El banano genera empleos e ingresos al país desde hace 60 años. Ecuador posee ventajas climáticas para la producción del banano. En la actualidad, el país exporta el 33.80% de la oferta mundial de banano. Pero, ¿cómo empieza la historia del banano y el Ecuador? Los productores de cacao sembraron banano para que estas plantas puedan darle sombra a sus árboles cacauteros. Uno de estos fue Manuel Isaac Encalada Zúñiga, quien había heredado una finca donde su familia cultivaba cacao y más tarde comenzó a cultivar banano. Tenemos que hablar del presente de esta fruta en el país y los retos que debe enfrentar este sector, como la pandemia de la COVID-19, la crisis de los contenedores, incrementos de otros costos de producción y exportación, así como las plagas que afectan a las plantaciones. Bienvenidos a la cultura del banano. Una invitación a reflexionar sobre el aporte de esta fruta a la economía ecuatoriana.